El Cielo se ha puesto feo pa' tu humor La tierra está bochorná' Ya no hay nadie que la cuide, Facundo La tienen abandoná' Porque casi todo el mundo Se ha dio pa' la ciudad Déjate de cuento negro, Facundo Que el cuento no te gana' Si buscas una peseta, Facundo Y tienes necesidad No vayas a canse nadie, Facundo Que nadie te la va a dar Porque casi todo el mundo Busca su interés no más Déjate de bobería, Facundo La gente no te da da' Pero trabaja, negro, trabaja Trabaja pa' tu provecho Pa' que no te digan vago por la calle Y pa' que no vivas siempre tan creyó Alalalalalala Si quieres llegar a viejo No, 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 no Aprendete este consejo Trabaja Trabaja, Trabaja, Facundo Porque así lo manda Dios Hay que cultivar la tierra Para ganarnos, ganarnos su bendición Pero trabaja, negro, trabaja Y vive de tu sudor Porque así el pan que te comas Tras la faena sabrá mejor Si tú lo trabajabas, negro La tierra nada dará Si tú lo trabajabas, negro Vete a sembrar el cacao, batata, yuca Y la ullama Si tú lo trabajabas, negro La rica y saborosa caña pa' ti Si tú lo trabajabas, negro Venga ese cuento que el cuento no te dará Trabaja, Facundo Trabaja, Facundo Si tú lo trabajabas, negro Si tú lo trabajabas, negro Un homenaje sencillo a la tierra barloventero Si tú lo trabajabas, negro Si tú lo trabajabas, negro Si tú lo trabajabas, negro Y así la tierra no morirá Si tú lo trabajabas, negro 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 Si tú lo trabajabas, negro